La forma más barata de hacer el SBC es Dame 5 del híbrido de Liga Me ha costado 2000 monedas por ahí y te dan un sobre mezcla de jugadores top Portero, el portero lo tengo que fichar de la Liga Polaca Como voy aquí, Kiesek, voy a ir jugador a jugador La 3 es Kiewateng, Centrales, Flitz y Griekiewicz, no se pronuncia ese nombre La 3 izquierda, Zedon, extremo derecho, Fatar Aquí ponen un oro cualquiera brillante, yo he puesto Aldousari Extremo izquierdo, Shapperman Los dos medios centros, Larson y Zewankambo Y delantero Selmani, vaya pronunciación tengo, pero bueno Entregamos Y ya tenemos que ir sobre Votas de 7 Liga A ver, está aquí Portero, soy Herrera Defensa Joaquín como yo Aridane, Germán, Mouses, Van Ginkel, Proper, Fabio Martín, Iwobi, Welgorz y Rosina Kobe aquí Ya está todo completado Le damos a Start y lo entregamos Tanto ya entregada Este es este de los 9 Reyes Del híbrido de Liga Ya es tercero de los 4 Y bueno, me ha desaparecido un sobre de la tienda No sé el primero Pero bueno Silesen Tete Hoet Bergman Wignall Derron Van de Vick Hattel, Boer Kluiver Welgorz y Prome Prome hay que ponerlo delantero Para que de la química Me da sobre Sí Y me ha desaparecido un sobre Porque no lo he abierto Y me ha desaparecido Os veis, tengo 3 Pero ninguno es este En fin Esa es más tofado SBC 11 inicial Hace falta la alta Y cambio de posición Portero Guzmán Martínez Gold Medina Tagliafico Los Celso Álvarez Robertón Pereira Ocampo Iwain Entregamos Y nos dan ya el sobre Hace falta Cambio de posición En los extremos Y en los centracampistas Pero hace falta Cambio de posición Ya tenemos el CBC aquí Completado